Música El incremento de motos en Santa Fe de Antioquia ha terminado por deteriorar la tradición de recorrer estas calles a pie o en bicicleta En solo dos años el número de estos vehículos ha sido de 3.000 a 7.000 motocicletas Teníamos 3.000, ahorita estamos hablando de 7.000 motos que están circulando en nuestro municipio Si al incremento del parque automotor para tan reducida malla vial son pocos los motociclistas que acatan las normas de tránsito Parquean en cualquier parte, andan en contravía, andan como ellos quieran andar Las motos nos están quitando el espacio a nosotros los peatones, realmente no hay por donde caminar Parquear las motos en sitios no autorizados, incluso sobre los andenes, ha generado según las autoridades un gran desorden y congestión vehicular Es por esto que la Secretaría de Tránsito de la localidad se ha visto obligada a tomar medidas drásticas Ya llevamos más de 240 motos inmovilizadas, seguiremos en la recuperación de estos espacios públicos para la comunidad Aparte de los ocho parqueaderos que hay en el municipio, tan solo se permitirá estacionar vehículos en las afueras del centro histórico Y en algunas vías establecidas, con el fin de recuperar el espacio público La sanción para los conductores que estacionen sus vehículos en sitios no autorizados y además obstaculizando las vías será de 308 mil pesos Desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, informó Vanessa Urrego para Teleantioquia Noticias Gracias por ver el video